Tú, que vas todos los años al orgullo, que te encantan las carrozas, no te pierdas ni una fiesta ni un concierto. Tú, que vas de tolerante, de mente abierta, si mi primo es gay y conozco a una lesbiana, ¿eh? Sí, yo fui a la universidad y ya vi que había gente bisexual y bueno, todo eso de las personas trans, lo no binario, intersexuales... Bueno, eso es muy complicado, pero yo tolero, ¿eh? Tú, que cada año te pones la chapita arcoiris, que vas diciendo por ahí, que inclusión, que ya no haces chistes de **** porque ya no tienen gracia, ¿eh? O bueno, porque nadie se ríe. Y que has entendido que las lesbianas somos algo más que una categoría del ****. ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis las personas heterosexuales, las personas cis? ¿Por qué no estáis hablando de nosotras? ¿Por qué no estáis hablando de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía? ¿Por qué no ponéis el grito en el cielo porque se ha cometido un crimen lesbicida en Argentina y tres de ellas están muertas? ¿Cómo puede no romperos el corazón saber que su asesino llevaba meses acosándolas y amenazándolas? Que vivían con miedo, que eran pobres y que no tenían ninguna escapatoria. Que no eran lesbianas jóvenes, ricas, guapas, influencers y que el hombre que las asesinó las insultaba sin parar, llamándolas gordas, tortas, engendros, sucias… ¿Cómo puede no destrozaros saber que esto le pasa a tantas personas LGTBI y que en Argentina, como en otros tantísimos países, esta es sólo una de las centenares de agresiones, muchas veces mortales, que ocurren al año? ¿Por qué sólo las lesbianas estamos hablando de esas lesbianas? ¿Por qué sólo nos defendemos entre personas de nuestro propio colectivo? ¿Por qué valemos menos? ¿Cuántas más tenemos que morir para que os importe? ¿Cuántos más derechos nos tienen que arrebatar? ¿Cuál es la cifra exacta de muertas que necesitáis para daros cuenta? Esto no pasa sólo al otro lado del mundo. Recordad que cuando mataron a Samuel a golpes al grito de maricón no estuvisteis tampoco. Tampoco estuvisteis en Madrid. Cuando Ayuso recortó las leyes LGTBI y trans de la mano de Vox. Cuando nos vetan y nos censuran de los programas culturales. Cuando hay un discurso de odio hacia el colectivo LGTBIQ+, todos los días en televisión. Cuando el discurso de odio también está en lo político y nadie hace nada. Cuando hay agresiones LGTBIfóbicas prácticamente todos los días en la calle. Cuando hay palizas, acoso y cuando algunas les hacen la vida tan insoportable que deciden quitársela. Buscan Google. Los ataques a personas noces heterosexuales no sólo no paran, sino que están yendo más. ¿Por qué no podemos estar seguras, vivir tranquilas? ¿Por qué nuestras muertes y nuestras vidas no van más allá de un puñado de titulares y unos cuantos posts en Instagram? ¿Por qué se permite esa tragedia y por qué nadie dice nada? ¿Por qué se transige con los discursos de odio que sabéis que siempre acaban con nosotras muertas? Cuando nos matan nadie más da la cara. Nadie más lucha. ¿Dónde estáis? Hoy es el día internacional contra la LGTBIfobia, contra esos ataques, contra esa ira, contra ese odio, contra esos discursos, contra el rechazo, los prejuicios, la discriminación, contra el miedo. Y nadie más desfila con nosotras. Seguimos estando solas. Solo nos toleráis en el orgullo. Nuestras vidas os siguen dando igual y nuestras muertes, lo mismo.